Sí, sí, es un gran esfuerzo, normal, la diferencia entre la victoria y la derrota es muy mínimo, sí, es muy mínimo. Hay que dormir hoy, si podemos dormir con esta sensación y mañana ya estaremos platicando y tomando nuevos brillos para el próximo partido. Esto es así, rápido pasas de un momento anímico a otro, hoy no nos toca cargar con esta derrota, ya tenemos buen tiempo que no perdiamos aquí en casa. Y bueno, un partido muy intenso, como bien lo dices, estuvimos ahí justo para empatarnos, tuvimos la ventaja dos veces, tuvimos desatenciones que nos costaron volver. Tuvimos llegada, tan mal que no nos marca. Pero bueno, hay que, como te digo, cargar hoy con esta realidad y ya mañana empezamos a darle aquí, aquí todos en equipo, el delantero es el primer defensa. Y como hemos tenido goles también, Iván es el primer delantero, Iván tiene dos pasos para hoy, en este torneo rápido sale. Entonces, es un equipo y todos somos ofensivos y defensivos, hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar en conjunto, trabajar cosas específicas. Pero estamos bien, digo, el año pasado calificamos en segundo lugar de la tabla general, empatados en puntos con Oaxaca. Ellos calificaron como superlíderes por diferencia de gol, hicimos 25 puntos, fue el 59% de los puntos. Hoy nuestra realidad es que tenemos el 60% de los puntos. Nada, lo que pasa en partidos, unas pequeñas desatenciones te cuestan goles, hoy ellos fueron muy certeros. Esa es la realidad, es un equipo muy dinámico, muy ofensivo, por eso están en la punta. Yo creo que hay que seguir trabajando para encontrarnos en las finales y ahí es lo que vale. Y casi lo conseguimos en la última jugada de Kaká, que la tuvo ahí. Pero pues sí, pues eso es lo que tenemos que hacer, siempre nuestra mentalidad es ser ofensivos. Yo creo que defendemos mejor cuando menos defendemos, es cuando mejor un equipo se defiende. Entonces, vamos a tratar de seguir por ese camino, tener y tratar de ocupar al equipo rival. Y bueno, pues vamos a enfocarnos en el partido próximo que es muy importante allá en Mérida.